Sábado en la mañana voy a ir a ver los nacimientos. Ayer empezaron a nacer pero han sido muy accidentados ya que tenía los huevos con una gallinita, lamentablemente la única que pude, de las encruicadas que pude traspasar acá. ¿Dónde está? Ya se levantó, pero era la dorada con esta de allá arriba, que ya había tenido mala experiencia antes. Y ayer en la mañana entonces la fui a revisar, no sabía bien cuándo salían los huevitos y ésta ya había picoteado y había matado uno de los pollitos que había salido. Y después más tarde encontré otro pollito, o muerto también. Le tuve que sacar los huevos, eran nueve, quedaban siete y se los traspasé a esta gallina, que sí es buena madre, pero que lamentablemente no la pude cambiar entonces de nido y está acá junto con la otra gallina en el nido de... Acá la negra. En el nido de postura de huevo. Por suerte estas tres gallinas son jóvenes y todavía no rompen postura, todavía no ponen huevo. Así es que no la estarán arriba. Pero tengo la duda de si investigar, ver cómo están los pollitos. Tengo que puedan estar medio aplastados allá. Me gustaría tratar de sacarle por lo menos las cáscaras de los huevos. Pero este es muy defensor. Mira cómo picoteó el teléfono, me va a romper la cámara. Voy a tratar de sacar la mano. Me gustaría por lo menos tratar de sacarle la cáscara de huevo si es que ha... Si es que ha nacido algún pollito para ver si... Ya están los siete huevos. Hay uno picoteando. Así que lo vamos a dejar tranquilo. Vamos a ver qué hago yo. No, yo creo que no me va a quedar otra que esperar a que los... Los pollos salgan, salgan ahí y después, un día después, 24 horas después, trasladarlo entonces a este nido o al otro. Para que tengan más lugar y puedan disfrutar. Ahí les voy contando. Domingo 11 de la mañana. Vamos a revisar cómo van las eclosiones de estos pollitos. Pero que está... No, 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 salgan ustedes. Vamos, las hermanas. Hasta ayer había visto solamente ese pollito, el gris que subí a Instagram. Pero creo haber escuchado más sonido. Y acá tengo un problema. Entonces esta negra, además, es muy defensora. Como se acuerdan, ayer acerco la mano y me picotea. Y tengo miedo, entonces, de que pueda ponerse un poco brusca y dañe a los pollitos atrás. Los picoteos duelen un poco, pero nada más. Y... pero sí, claro, voy a tener que sacarlos de acá. Esto no es un corral para pollo. Acá no pueden salir los pollitos. No les puedo dar comida. Y está difícil para que salgan de ese cajón. Entonces, mi idea es tratar de sacar a los pollos. Bueno, y a sumarme ya, si todos los huevos eclosionaron, ir sacando a los pollos de debajo. Y llevándolos al otro nido. Y si la gallina se pone muy difícil, voy a tener que sacar el cajón. Pero lo malo es que los tornillos están ahí debajo de la gallina. Así que tampoco lo voy a poder hacer fácil. Era sacar el cajón entero y llevarlo del cajón para el otro lugar. No va a estar fácil. Vamos a ver cómo no pasa. Bueno, voy a tratar de asumarme igual. Traje acá mi canasto de recolección de huevos para dejar en los pollitos. Voy a tratar de asumarme con una mano, tratando de grabar. A ver si... Cuántos... ¿Ves? La gallina está ahí fuerte. A ver... Voy a ir a buscar un guante. Más vale prevenir que lamentar. Ya, no sé, creo que no se va a ver mucho, pero prefiero usar las dos manos. Así es que vamos a ver. No... ... ... No... No... Ya, más hume, se acabó la batería de esto, más o menos me fue, saqué tres cáscaras de huevo y había cuatro huevos todavía completos. Me extraña, bueno, estas eclosiones, como les conté, han sido media, esta incubación ha sido media interrumpida, ¿no?, entre distintas gallinas, cambiando de un lugar a otro, así que temo que esos cuatro pollitos puede, esos cuatro huevos puede que no eclosione, pero por mientras entonces lo voy a dejar todavía un rato más ahí, durante hoy todo el día y en la tarde vamos a ver entonces antes de subir este video a ver si alguno al otro huevo eclosiona o no. Muy a la defensiva, acá la gallita. Nos vemos más rato. Domingo en la tarde, vamos a ver cómo van las eclosiones. Hasta ahora encontró solamente esas tres tres cáscaras de huevo. Acá está el padre, muy orgulloso, cantando. Permiso, gallinita. Fuera, 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 fuera. Quiero ir a ver a los pollitos cómo están. Ah, están tres pollitos. No, son las tres de las cáscaras de huevo. Tengo que ver si los otros cuatro huevo están picoteando o no, antes que la gallina se desespere mucho. No, tranquila, tranquila. Vamos a ver si me deja, si no se pone muy intranquila. No se ven picoteando. ¿Están los cuatro huevos todavía ahí? No se ven picoteando. Y estos otros dos, ahí hay uno que está picoteando. Los vamos a dejar entonces aquí, ojalá hasta mañana, yo creo que los pollos aguantan tranquilos ahí en el nido hasta mañana en la mañana, pero si no ya las voy a tener que traspasar y dejar los huevos con otra gallina. Acá tengo a la brava de la vecina. Que está con huevo falso. Porque bueno, ese huevo que está picoteando con suerte sale. Y los otros tres, ojalá que se hayan tardado más, pero que salgan los pollitos. Vamos a ver, les voy contando las semanas por Instagram, pero ya voy a subir el video para que no se me alargue mucho y se me vaya el domingo. Están bien bonitos esos dos pollitos. Estos son hijos de este del padre con la brava. Con esta otra, el que les mostré, con esta gallina. Son de huevo café, dado que estoy probando todavía la genética de este gallo para ver si es homocigoto o heterocigoto en el gen de huevo azul. Acá está el padre orgulloso con sus pollitos. Ya tiene seis, los seis que están por allá, que lo han visto antes. Pero de eso solamente son dos hembras. Por tanto, necesitaba sacar más hembras. Así que espero que me salgan por lo menos dos o tres hembras. Si es que salgan más pollos, si no vamos a tener que buscar otra eclosión. Pero ya se viene el otoño, es difícil que las gallinas se inclequen y sacar más pollo. Además, los huevos de esta gallina de huevo café, la gallina está inclecada, por tanto no está poniendo huevo. Y no tengo, estas otras gallinas todavía no ponen huevos. No sé si son de huevo celeste o café. Los dejo ahí entonces este video cortado, pero con las noticias sobre las eclosiones. No, no son hermanas, estas son hijas de la gallina café, de la negra, la que está empullando con Tomás, con el gallo de allá al fondo. Y en todo momento voy a poder cruzar a esa gallina negra con este gallito, que le vamos a tener que poner el nombre luego. Los dejo entonces, que tengan un muy buena tarde, resto de tarde de domingo.